El Evangelio de San Marcos Cuando algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las ablusiones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las garras, las ollas. Jesús les contestó, ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreino, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por lo regular sabemos que en toda casa hay un sitio que llamamos el cajón de la basura, el bote de la basura. Y allí hay cantidad de cosas que ya están descompuestas, muchas de ellas, o que ya están afeadas. ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón como un bote de basura? Estamos llenos, como decía el Evangelio de hoy, de codicias, de odios, de aborrecimientos, de ira, de avaricia, de maldad, de falta de perdón. Por eso el Señor insiste hoy, no es lo que viene de fuera lo que me hace malo. No es ni lo que me dicen, ni lo que me hacen, ni lo que veo, lo que a mí me hace malo. Es lo que yo recibo y reciclo en mi corazón. Por eso tenemos que aprender a reciclar espiritualmente y dejar que solo lo bueno, lo bello, lo verdadero, que es todo lo que viene de Dios, haga asiento en nuestro corazón, que el Señor permita que en esta semana recibamos todo lo que nos conviene, todo lo bello, todo lo más hermoso, y sepamos frenar aquello que nos puede dañar el corazón bello que Dios nos ha otorgado. Que no dejes dañar tu corazón, que no lo dejes afear, y para ello, que te bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.